¡Hola! Estuvo de moda hace mucho tiempo Lo he visto por muchos canales, no sé de quién es el original Pero he decidido hacerlo de todas formas Porque es el Book Tag de Goodreads Y a mí me encanta Goodreads Es como mi segundo hogar La verdad que paso muchísimo tiempo allí No sé si pasará el tiempo Que paso en Goodreads leyendo libros Probablemente leería mucho más Pero soy capaz de evitarlo Os dejo por aquí Mi página de Goodreads Si no somos amigos Todavía agradecerme Porque de verdad me encanta El poder cotidiar los retos De lectura de las otras personas Que están leyendo Así que... Último libro que marcaste como leído En mi caso fue Throne of Glass Cuyo nombre en español puede que sea Trono de Cristal No sé, digo yo De Sarah J. Mas Alguien me va a matar Para acabar de hacer esto, ¿verdad? Sarah J. Mas Y la verdad es que Pues había oído hablar Extremadamente bien de este libro Me gustó Pero me faltó algo O sea, tengo ganas de seguir Para ver si así Encuentro aquello que me parece que faltaba Pero de todas formas me gustó mucho Y si no lo habéis leído todavía Os lo recomiendo Libro que estoy leyendo actualmente Pues en este caso No podía ser otro más Que Títeres de la Magia Ante G. Parente Y Selene Pascual Porque el sábado En el club de lectura Vamos a hablar del libro Y tengo que dármelo terminado Porque si no Pues estará plagado de spoilers También me estoy leyendo El estado del vampiro De Anne Rice Pero la verdad es que Es un libro que en mi caso No sé muy bien por qué No me estoy pudiendo leer Como de una sentada Lo tengo que leer poco a poco Porque es como muy difícil De absorber para mí Y entonces lo estoy leyendo lentamente Y a la vez estoy leyendo otros libros También es verdad que yo siempre Leo más de un libro a la vez Último libro que marqué Para ser leído en el futuro To be Red Y en este caso es Three Dark Crowns De He visto que es buena Es un librerito Kendare Blake Y pues no lo sé Tiene buena pinta la verdad No estoy 100% segura De que me vaya a gustar Pero me parece que sí Va de tres hermanas Y una de ellas Va a ser la reina Pero para que una de ellas Sea la reina Tiene que matar a las otras dos Suena muy Oscuro Y muy No sé Sangriento Muy para este mes ¿Verdad? Libro que pienso leer a continuación Pues se acerca octubre Así que no puede ser otro más que Drácula De Bram Stoker Todavía no lo he leído Y no sé muy bien a qué estoy esperando Puesto que amo a los vampiros Así que Tengo muchísimas ganas de leerlo ¿Usas el sistema de estrellas De Goodrich para puntuar? Sí Lo uso De hecho No siempre escribo reseña Porque a veces No siento que me desca la pena Por el libro O simplemente No sé muy bien qué decir De hecho Me gustaría escribir más reseñas Pero sí Uso las puntuaciones Me gustaría que hubiese medias estrellas Porque a veces Es que no quiero darle a un libro Tanto Ni tampoco Entonces Me gustaría que hubiese algo en medio Como dice todo el mundo Pero no sé por qué Por alguna razón No nos hacen caso Y no nos escuchan Por favor Señores de Goodrich Escuchadnos Estoy haciendo un reto literario O como lo llaman en Goodrich Reading Challenge De 2016 Sí Llevo haciéndolo desde 2014 Y la verdad es que siempre hago lo mismo Que es lo que hice este año Que me puse como recto 45 A principios de año No sabía cómo se iba a presentar este año Así que tampoco quería ponerme algo inalcanzable Y la verdad es que Creo que fue por julio Pero Puede que fuese agosto Lo subí a 60 De 45 a 60 Porque ya llevaba muchos Y dije venga Y de momento llevo 58 Me gusta Me motiva Pero bueno Sé que no a todo el mundo le sucede de esta manera Pero sí A mí me motiva Y me gusta ir cotillando los retos de los demás Para ver qué libros están leyendo Y he descubierto que desde que hago estos retos De hecho leo más No sé si se debe a hacer los retos O simplemente que tengo más tiempo Que estoy más dedicada No lo sé Pero a mí me motiva Tengo una wishlist Esto Yo ni siquiera sabía Que en Goodreads se podía tener una wishlist O sea Novedad De hecho En cuanto acabe de grabar este vídeo Lo primero que voy a hacer Va a ser ir y mirar Qué es esto Para ver cómo funciona Tengo una wishlist en Amazon Pero la verdad es que Los settings son privados No se la he enseñado nunca a nadie Ni siquiera a mis padres Porque la única razón por la que la tengo Es porque como yo tengo una memoria terrible Me gusta saber qué cosas he mirado Y me han gustado Y a lo mejor quería comprar Pero las he dejado como ahí ¿Sabéis? Como un poco La función de dejar para más tarde Pues en mi caso es mi wishlist esa Y no creo que nunca se la vaya a enseñar Tal vez algún familiar se me la pide Pero no lo sé Me sentiría muy extraña Porque me daría la impresión De que estoy como Instigando a la gente A que me regale cosas Y no me gusta ¿Qué libro planeo comprar a continuación? Pues es un pack De tres libros de Neil Gaiman Que son Coraline El libro del cementerio Y otro de algo de la leche Cuyo título no recuerdo Y bueno, vienen con ilustraciones Y tienen así un poco la temática oscura Que yo quiero ahora para octubre Porque todos los libros que planeo leer Son así De temática un poco más oscura Tengo quotes favoritos en Goodreads No son extensivos Todos mis quotes favoritos no están ahí Pero tengo algunos Y de hecho voy a mirar alguno para deciros no ¿Quién sabe cómo se mira en el móvil eso? Porque ahora veas que No tengo ni idea Irrelevante Continuemos Tengo autores favoritos He de admitir que aquí he hecho trampa Antes de grabar el vídeo Porque cuando he visto los autores favoritos Que tenía en Goodreads Me he dado cuenta de que Ni la lista estaba completa Ni estaba actualizada Entonces Los he borrado alguno He añadido otro Los he ordenado Y bueno, pues os los voy a decir, ¿vale? Vamos a olvidar el hecho De que he hecho trampa También aquí no estoy muy segura De si se mirarlo Me voy a tener que acordar Porque no sé El primero es Un manga ahí Es un horror francés Del que ya os hablé En La Reina de los Libros En mi booktack de La Reina de los Libros Y me encanta Como escribe ese Osseñor Es algo maravilloso Luego está Laura Gallego Porque Laura Gallego A pesar de que sus últimas novelas No me hayan convencido tanto Hubo una época en la que Creo que tengo prácticamente Todos los libros de Laura Gallego La verdad Y hubo una época en la que Era leer Laura Gallego Continuamente Me he molestido Me fascinó Fimismundi Las crónicas de la torre No sé Todo Me gustó mucho Así que no podía faltar También está Jordi Sierra y Fabra Porque a lo mejor Si no tanto Su manera de escribir Si sus historias Lo cercanas que son Y él como persona Me encanta Así que no podía faltar Y también están ahí Lee Bardugo La autora de la trilogía De los Grisha Y de Seis de Cuervos Voy a dejar de dar vueltas Voy a estarme quieta Es que no sé Jessica Sorensen Escritora de La Conicencia de Cali y Keiden Última pregunta ¿Perteneces a grupos de Goodreads? Y la respuesta es sí Como mis notificaciones Pueden dar fe La verdad es que no estoy activa Ninguno Pero pertenezco Al club de lectura De Emma Watson Algún club de lectura De vampiros Y alguno más Y Pues Ya está Pero la verdad es que no No soy activa en ellos Y eso ha sido todo A partir del mes que viene Como es el mes de Halloween La mayoría de vídeos Que subo Serán Con la temática De Halloween Así que Estad pendientes Si os gustan Los libros Y vídeos Terroríficos Como a mí Y pues Eso ha sido todo Suscribíos Para aseguraros De que No os perdéis Los vídeos Que van a venir a continuación Y Dadle a me gusta Si os ha gustado este libro ¿Este libro? ¡Este libro no! Este vídeo Dadle a me gusta Si os ha gustado este vídeo Y Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y Añadme Goodreads No sé ¿Qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando?